Cuando el joven se aísla o se guarda, podremos decir de esta manera, es porque falta el espacio de discusión, de diálogo, de contención y la dirección de juventudes en un momento, esos fueron los objetivos primarios que yo llevé cuando me tocó iniciar en la gestión, acompañado obviamente de la decisión del gobernador y del ministro, pero yo les planteé de primera instancia que para mí era importante que la dirección deje de convertirse solamente o explícitamente en un área administrativa de gobierno. La dirección de juventudes, a diferencia de otras áreas, tiene el componente que es la posibilidad de generar nuevos desafíos, aplicar nuevas políticas públicas, hablar con los jóvenes sobre las problemáticas actuales, escuchar a quienes son los ciudadanos activos, en este caso la juventud. Entonces, yo les planteé eso. Por eso es que la dirección, nosotros cuando iniciamos, le creamos a la dirección un área técnica. Esa área técnica tiene trabajadores sociales, psicólogos, que trabajan en la, podemos decir, en la evaluación de cada uno de los chicos. Es decir, por ejemplo, nosotros hacemos una actividad y en esa actividad hay chicos que no solamente van a plantear algo para divertirse, algo para hacer o algún emprendimiento. Hay muchos chicos que también plantean un problema o plantean la falta de visibilidad, la falta de contención. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Bueno, lo veníamos trabajando hace un tiempo y hace unos años atrás comenzamos a articular acciones con el Ministerio de Salud Pública, precisamente el área de prevención de, o detección temprana de la problemática que tiene que ver con el suicidio. Y bueno, por suerte hemos hecho, hemos hecho algunas actividades. En cada, cada vez que nosotros generamos una actividad, esa estructura se mueve y se hace parte. Para mí es muy importante, totalmente.